Y la Manconidad del Gran Santo Domingo, la Fundación de Saneamiento Ambiental de la Sursa, ambas iniciaron los trabajos de rehabilitación y rescate del río Osama e Isabela. El director de la Mancomunidad, Onofre Rojas, resaltó que el Ministerio de Medio Ambiente también está notificando a las empresas cercanas para que no depositen sus desechos en el río. Para que cumplan con la ley. Hay gente que cree que se le está amenazando, que se siente amenazada, y no es eso. Al revés, lo que tienen que hacer es cumplir con lo que manda la ley en ese tema, porque al ellos no cumplir la ley, entonces están afectando al conjunto de la sociedad. En total son dos equipos de rescate que se mantendrán rehabilitados de forma continua. Y ellos van a trabajar con el río Osama e Isabela, así como sus alrededores.